Hoy te diré cómo puedes conseguir esta cabeza de calabaza animada totalmente gratis, así que corre por ella. Lo único que tienes que hacer es entrar al link que te dejaré en el primer comentario de este video, entrar y reclamarla. Corre porque ya sabes que estas cabezas dinámicas solo están por tiempo limitado, así que bueno, ojalá que alcances a conseguirla. Y disfrutes de esta cabeza animada totalmente gratis. Si te gustó, te sirvió este video, ya sabes dejar tu like, suscríbete y nos vemos hasta la próxima. Bye!